Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay y en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo vídeo, vamos a hablar sobre el drama The King of Fiction o El Afecto del Rey, este drama tan comentado en el canal, este drama que les están encantando todo el mundo y que me encanta traer el canal porque es un gran drama y siempre hay material para teorizar, siempre hay preguntas que dejan los capítulos, siempre hay respuestas que necesitamos y siempre hay teorías, pero en esta ocasión más que nada quiero como repasar un poco el drama y más que nada hablando y centrándome en el tema de Dami y preguntándome quiénes son todas las personas que saben que el rey Lewy en realidad es Dami, porque ya son varias las personas que saben a esta altura por el capítulo 14 donde estamos, que el rey Lewy es mujer, entonces vamos a ir nombrando personaje a personaje, quiénes son los que saben, cómo se enteraron y si algún personaje más que nosotros no sabemos, quizás sabe que el rey Lewy es una mujer. Es un vídeo interesante me parece para charlar, un vídeo interesante yo creo para recordar y es un vídeo interesante yo creo para teorizar también, por qué no, vamos a hablar de eso más adelante. Así que sin más vueltas comencemos. La primera persona que sabe que el rey Lewy es una mujer, si no me equivoco es el eunuco Hong, que ya lo vimos que estaba desde niño con el príncipe Lewy original, incluso él vio cuando se encontraron por primera vez el príncipe Lewy y Dami y él vio como que intercambiaron lugares y todo. O sea que él es la primera persona. ¿Para qué te digo que nos hiciste? La segunda persona, tengo unas dudas, quizás mi memoria me falla, está entre el comandante Jun y la dama de la corte King. La verdad que no me acuerdo cuál de los dos supo primero que Dami se está haciendo pasar por el príncipe Lewy. Yo creo que, si no me equivoco, la dama de la corte estaba cuando Dami se estaba haciendo pasar por Lewy. Creo que ella es la segunda persona que se enteró. Y tercero estaría el comandante Jun, aunque también habría que anotarle acá a la ex reina que murió o era princesa, no me acuerdo. No, era príncipe le era todavía el padre de Lewy en ese momento cuando estaba todavía viva, la reina o la princesa. Ya me perdí. Chale, ya la cagué, ¿verdad? La cosa es que la mamá de Lewy y de Dami también sabía, y bueno, ella está ahí peleando en segundo lugar con la dama de la corte King y el comandante Jun. Aunque ustedes abajo en los comentarios me pueden dejar bien el orden. Si me equivoco en algún orden me lo pueden dejar abajo en los comentarios de quiénes fueron cada uno que se fueron dando cuenta y sabiendo de esta situación. Primero lo puse el eunuco Hong. Segundo, está peleando el puesto la ex princesa. Yo creo que era princesa, no era reina todavía. Tercera puede ser la dama de la corte King. Cuarto, el comandante Jun. Y en el lugar número 5, en el quinto lugar, estaría Hyun, que vimos que él escondiéndose ahí en el palacio con su gatito, con el Michi. Vemos que descubrió que su primo, en realidad Lewy, ya no estaba más, y era una mujer. O sea que él sería la quinta persona, Hyun. La sexta persona en enterarse, si no me equivoco, si no me estoy olvidando de nadie, es el personaje de Hibon, que incluso lo descubrió entre el capítulo 12 y el 13, cuando Dami recibió esa herida de flecha y él la tuvo que curar, y ella misma se sacó la ropa, y Hibon vio que ella tenía la anatomía de una mujer. Pero creo que él hasta este punto todavía no sabe que ella es Dami. Si sabe que es mujer, pero no que es Dami, cree. ¡Hey, lo dudo! Antes de nombrar al séptimo, quiero hacer una mención especial para alguien que es el tío del príncipe Lewy, que ya falleció a esta altura, pero que vimos que él descubrió también que ella es mujer, pero que no estaba seguro, pero que estaba con dudas en esa casa real donde incluso le disparó una flecha en el sombrero, y que vio el cabello de ella largo, y que la vio como mujer incluso. Eso creo que fue entre el capítulo 2 y 3, así que fue bastante, pero es una mención especial porque él no estaba seguro todavía, él no sabía. Él sospechaba que el príncipe Lewy es mujer, así que lo nombro como mención especial. Y bueno, en el último lugar, en el séptimo lugar, por ahora, la última persona que se enteró del secreto de que el rey Lewy es una mujer, es el comandante Yun, que incluso descubrió que también es Dami, porque se acordó, le vio esa apuntada ahí en el cuello, estuvo averiguando con un médico, que creo que es el mismo médico que la había acupuntado, creo que se dice, la había pinchado para que no respire por un momento, y vemos que incluso en el último capítulo la vio besándose con su hijo Gibón, y ahí recordó que en realidad ella es Dami, y entonces se dio cuenta que mató al príncipe Lewy al verdadero. Pero bueno, eso no es todo. Yo al principio del video les dije que hay una teoría de que quizás alguien más sabe la verdadera identidad de Dami, pero que no lo está diciendo por un beneficio propio, y yo creo que el personaje que obviamente sabe, o yo creo que sabe, quizás no, puede ser que me equivoque, como suele pasar, yo creo que el personaje de Lord Sanguion sabe que Dami es una mujer, pero él se calla, porque él necesita que ella tome el trono, y para no ponerla nerviosa, para no decir nada, para mí que él sabe, para mí que Lord Sanguion sabe que ella es una mujer. Puede ser que me equivoque, puede ser que sí, o puede ser que no, vamos a verlo en los próximos capítulos, por ahora no hay indicios de que él sepa, a menos que sí haya dado algún indicio y yo no me haya dado cuenta. Así que bueno, ustedes me lo pueden dejar abajo en los comentarios, si quizás hay algún detalle que me olvidé, si el orden más o menos está correcto, no lo voy a volver a repetir porque creo que lo repetí como tres veces en el vídeo. Se van a venir muchos vídeos más sobre el afecto del rey, así que espérenlos, todos los días trato de subir un vídeo distinto del afecto del rey, analizando diversos temas, diversas cosas que pasan en el drama, y algunas cosas que son fuera del drama, pero que serían interesantes analizarlas, como qué viene después, sobre el Wheaton, curiosidades, teorías y más. Así que sin hacerlo más largo esto, espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima más Nickplay. ¡Chao! ¡Hasta la vista! ¡Ahí te ves!